Ahora con la Ministra de Seguridad, Sabina Frederick. Ministra, muchísimas gracias. Preguntarle, bueno, cuáles son los temas más urgentes en la cartera que ocupa. Bueno, nosotros tenemos una serie de temas urgentes. Uno que es fundamental es buscar la prevención de la violencia y también de la conflictividad y de los delitos. Eso tiene una repercusión diferente en distintos lugares del territorio nacional y nosotros estamos atendiendo una política realmente federal que se ocupe de ofrecer soluciones compartidas y consensuadas y también bajo diagnósticos comunes en los diferentes lugares del territorio nacional. ¿Qué sucede con, bueno, justamente lo que está aconteciendo en Santa Fe con el narcotráfico y las muertes a raíz de esto? Bueno, nosotros ahí tenemos una mesa operativa conjunta que se definió por un convenio ya hace más de un mes, un mes y medio aproximadamente. Estamos evaluando el funcionamiento de esa mesa. Estamos conformes, pero no satisfechos. Creemos que tenemos que desarrollar una serie de estrategias y tácticas para brindar mayor tranquilidad a la población santafesina, pero apoyamos firmemente la tarea del Ministro de Seguridad de la Provincia de Santa Fe y también del Gobernador. Muchas gracias. No, por nada. Ahí tenemos la palabra de la Ministra de Seguridad, Sabrina Fede, que nos contaba acerca de los...